Y lógicamente la otra noticia, la otra información que me ha llegado, hoy era día del FC Barcelona, es la de que el FC Barcelona está buscando una salida a Ferran Torres. Esto era algo que ya se venía rumoreando, que ya se venía comentando y que a mí me ha llegado confirmado, de una forma u otra, en el sentido de que Laporta no quiere continuar con el jugador, o no quiere que el jugador continúe y que efectivamente se le va a buscar salida. Igual que Bellerín, para mí estaba cantado, además ya se estaba dedicando más a la política que otra cosa, estaba cantado que no iba a continuar en el Barça y finalmente salió, bueno, pues parece que Ferran Torres va a seguir o va a correr su misma suerte y bueno, en tanto en cuanto se pueda encontrar un destino, una salida para él, pues va a ocurrir. Y además que al Barça le viene bien en el sentido de que tiene que descargarse, tiene que reducir la masa salarial, comentaba el otro día Ramón Álvarez de Monque en unos 200 millones, que no es algo fácil lógicamente de conseguir, y que antes o después veremos cómo salen. ¿Será este enero? ¿Será en verano? Eso ya no lo sé, pero desde luego va a ser, porque al final el Barcelona tiene que aligerar plantilla, tiene que ir dejando paso a otros jugadores y bueno, pues en este sentido van llegando lógicamente noticias y bueno, mirad lo que pasó por ejemplo en el mercado de invierno del año pasado, cuando trajeron a Adama Traoré, a Aubameyang, con todo bombo y platillo, al final fijaos cómo ha terminado la cosa, no yendo a ningún sitio el Barcelona. El problema no es que esté en la situación en la que está, sino que él mismo no sabe salir de esa rueda, pues de precipitación, esa rueda de cortoplacismo en la que está metido y es yo creo lo que le está costando el tardar más de lo normal, el salir de una situación que yo creo que de otra forma hubiera podido reconducir de una manera mucho más viable, ¿vale? De la manera que lo está haciendo. Así que bueno, pues en este sentido esto es lo que hay, es la información que tengo, el FC Barcelona le busca salida a Ferran Torres y bueno, lo de Ansu Fati antes que ya lo veis, ya lo tenéis en otro vídeo subido, así que bueno, nosotros ya nos preparamos para el partido frente al Mallorca, vamos a ver qué ocurre, que esa es otra, necesitamos ganar, no hace falta que os diga que para nosotros el partido de hoy es absolutamente crucial sumar los tres puntos, ya ha comentado Ancelotti que era bastante feo lo que le había hecho a Liga al Real Madrid, no dejarle ni 72 horas de descanso, pero es lo que hay.